En celebraciones del día tenemos Hoy 30 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Los trastornos de la conducta alimentaria han existido siempre, aunque los más conocidos son la anorexia y la bulimia. Estas enfermedades afectan mayormente a mujeres en edades comprendidas entre los 12 y los 25 años, siendo más frecuentes en la adolescencia a partir de los 12. La anorexia y la bulimia se han clasificado por la Organización Mundial de la Salud como trastornos mentales y de comportamiento. Suponen una alteración del comportamiento en relación con los alimentos en lo que respecta a su elección, ingesta, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo. La anorexia se caracteriza por un miedo intenso a engordar o un fuerte deseo de bajar de peso. En algunos casos la anorexia está asociada con episodios de atracones, transtorno por atracón, es decir, la ingesta de alimentos desproporcionada. Después de ingerir una gran cantidad de comida, la persona se purga para eliminar el exceso de calorías. Las formas de realizar este tipo de purgas varían desde vómitos al uso de laxantes, pasando por los diuréticos. La bulimia se caracteriza por comer en exceso o de forma compulsiva, asociado con conductas purgativas, intento de eliminar los alimentos ingeridos, por lo general por el vómito. Se estima que entre el 1% y el 3% de las mujeres sufren bulimia alguna vez en su vida. Pueden ser episodios aislados. Algunos de sus rasgos son episodios recurrentes de hiperfagia, tragar grandes cantidades de comida en poco tiempo, con la sensación de perder el control. Episodios recurrentes, conversatorios, destinados a prevenir el aumento de peso, ya sea purga o la mayoría de las veces, los bulímicos son personas con peso normal. Esto facilita que el entorno del enfermo no se dé cuenta del problema. Este fue el evento del día.